Y venimos con más información y una cuestión sumamente delicada. El jueves ha pasado, el jueves a la noche, un hecho que se daba en un domicilio de la ciudad de Resistencia. Un adolescente de 14 años, con un elemento contundente, mataba a su propio padre. Este mismo adolescente, después de cometer esta aberración, llamó por teléfono a la policía y le contó livianamente lo que había hecho. Este chico se ha quedado sin papá, no tenía mamá porque ya ha fallecido, tiene medias hermanas, una familia que hoy siente el riesgo, el peligro y la amenaza que representa porque este adolescente hoy está en una institución por consumos problemáticos, porque atraviesa esta problemática, pero tienen la noticia, la familia, el resto de la familia, estas hermanas, de que este chico va a estar nuevamente, en pocos días nada más, va a recuperar su libertad. De hecho, es inimputable. Hablan del riesgo que representa, se sienten ellas amenazadas y advierten al resto de la sociedad y piden alguna clase de asistencia para este chico porque temen lo que pueda llegar a realizar él porque afirman que no dimensiona el valor de la vida. Nosotros, como hermanos mayores, digamos, estamos muy preocupados por este caso de este chico, nuestro medio hermano, porque desde el minuto uno no tuvimos respuesta, ni del 102, ni de la policía incluso. Después que pasa este accidente, la tercera creo que fue lo que lo capturó a la tardecita, pero a las dos horas fue liberado por el fiscal. Está en este momento en un lugar para personas con consumos problemáticos, pero que sabemos en próximas horas, nos decías, va a estar nuevamente, digamos... Sí, lo van a liberar, digamos, al ser menor de edad, que es inimputable, nadie se hace cargo. Nosotros estamos con un abogado tratando de que el chico quede internado en un lugar, en un psiquiátrico, en salud mental, donde sea. Es la idea de que no lo liberen de vuelta porque es una amenaza, es peligroso. En el momento del hecho, mi papá estaba durmiendo. Eso también quiero dejar en claro porque veo que varios medios ponen después de una pelea familiar. Mi papá estaba durmiendo, o sea, nunca estuvieron discutiendo, no hubo una discusión previa. Mi papá no era violento, no lo maltrataba, ya te digo, ellos tenían una relación muy cariñosa entre ellos. Mi papá ni siquiera le levantaba la voz. Le gustaban tanto las criaturas que no podía poner autoridad. Nosotros somos tres hermanos, mi papá jamás nos levantó la voz, jamás nos golpeó. Siempre fue muy cariñoso. Él estaba muy depresivo, muy mal por querer ayudarlo a su hijo porque le daba pena que perdió la madre siendo tan chico. Cuando estábamos en salud mental, que ese día tuve que ir yo con mi tía, estoy en una asistencia social con mis otros hermanos, con la hermana de él. Yo le pregunté a él, le entré y le dije qué pasó, le digo, viste, sin miedo, digamos, porque estábamos ahí en salud mental. Y él me dijo que estaba bien lo que él hizo, que era la única manera de él poder vivir solo, matándole a su papá. No tiene cargo de conciencia, está fuera de sí, evidentemente tenemos temores por la sociedad en sí, porque una persona así no sabe cómo puede actuar, si puede dañar a su propia familia o a cualquier persona que lo quiera retener. Que se hagan cargo las autoridades porque al ser menor y no puede estar preso por la edad, digamos, el chico al mes que viene cumple 15 años ya, por lo menos que el chico reciba un tratamiento psicológico que esté internado.